El licenciado Felipe Calderón Hinojosa El licenciado Felipe Calderón Hinojosa El licenciado Alejandro Cepeda Munro Presidente Municipal Agradezco especialmente el apoyo y la confianza Y la visión que ha tenido con Sonora El ingeniero Daniel Chávez Moral Presidente y fundador del Grupo Vidanta Quien ha realizado importantes inversiones Aquí en este puerto y en este estado También saludo con mucho gusto a la representante Del Honorable Supremo Tribunal de Justicia A la magistrada Irma Mesa Vega Y a quienes han ayudado y colaborado de la mano Con el gobierno del estado Al general de brigada Jesús Martínez Martínez Comandante de la 45 Zona Militar Y al vicealmirante Jorge Humberto Maldonado Salcedo Comandante de la Cuarta Región Naval Agradezco también la presencia del diputado Oscar Madero Valencia Presidente del Congreso del Estado de Sonora Veo compañeros y amigos alcaldes Diputados locales Diputados federales Amigos todos Quiero en primer lugar Expresar mi satisfacción Por venir a Puerto Peñasco A un evento de esta naturaleza Y de este alcance Como lo es la inauguración De este anhelado aeropuerto internacional Una obra que va a derramar Sin duda Una gran cantidad de beneficios Para la economía local Estatal y nacional El trabajo ha sido intenso Pero desde luego Hoy vemos que ha valido la pena En toda su dimensión Con la operación del aeropuerto Se detona a partir de hoy Un nuevo destino turístico A nivel internacional Puerto Peñasco se encuentra En un momento de transformación Y de expectativas sin precedentes Un proceso de cambio En el que han colaborado Los tres órdenes de gobierno Y sobre todo el sector privado A quien le agradecemos Puerto Peñasco y Sonora Están de moda Hoy damos un paso Más adelante Y de gran importancia Han sido muchos años de espera Para que Puerto Peñasco Empezara a contar con la infraestructura Que requiere Para su despegue Este es el primer Aeropuerto internacional Que se construye Con la participación privada Es el primer proyecto Aeroportuario Con financiamiento privado Mayoritario Es uno de cinco aeropuertos En México Con pista De concreto Hidráulico El nuevo aeropuerto Del Mar de Cortés En Puerto Peñasco Cuenta con una pista De concreto Hidráulico Con la capacidad De recibir aeronaves Tales como un Boeing 757 Y un Boeing 737 O similares El costo aproximado De esta obra Es de 450 millones De pesos Ha sido producto De una alianza En la que participa El gobierno federal El gobierno del estado Y sobre todo El grupo Vidanta S.A. Demuestra que existen Las condiciones Para invertir Con seguridad En el futuro De México De Sonora Y de Puerto Peñasco Además Esta obra Forma parte Del plan nacional De infraestructura Que ha impulsado Nuestro presidente Calderón Durante esta administración Es una obra De gran impacto Económico Para la región Y el estado En general Con la construcción Del aeropuerto Se genera Empleo Y afluencia De turismo internacional Como nunca antes Lo había vivido Puerto Peñasco Detonará nuevos mercados Que en la actualidad No son atendidos A la fecha Solo existía La entrada De turismo Por carretera Ahora Turismo nacional E internacional Particularmente Canadiense Y norteamericano Podrán volar Y visitar Puerto Peñasco En corto tiempo Los sonorenses Estamos convencidos De que solo Invirtiendo En infraestructura Podremos hacer De Sonora Un estado Más competitivo Los sonorenses Estamos convencidos De que solo Invirtiendo En aquello Que agregue Competitividad A nuestra economía Es como podremos Hacer de Sonora Un estado Ganador Y lo debemos Seguir haciendo Juntos Sin exclusiones Ni segregaciones Sonora Debe seguir Siendo un ejemplo Nacional Del potencial Transformador Que conlleva La coordinación Y la coparticipación Responsable Entre sociedad Y gobierno Porque poner A Sonora Y a México De regreso En la ruta Del desarrollo Es una tarea Que compartimos Y que es responsabilidad De todos Este nuevo gobierno Estatal Emprende su responsabilidad De impulsar El desarrollo Sostenido Y con orientación Social Basado en la humildad De reconocer La importancia De todos los actores De la vida política Y social Y con el ánimo De la reconciliación Para poder Trabajar juntos Siempre viendo Hacia el futuro Atrás quedaron Las campañas políticas Ahora es el tiempo De cumplirle A los sonorenses Como gobernador De Sonora Siempre me verán Comprometido Con los acuerdos Y las coincidencias Que mejoren La vida De los sonorenses Señor presidente Le quiero decir Que a los sonorenses Nos da un enorme gusto Tenerlo de visita En el marco Del nuevo Sonora Que queremos construir Este nuevo Sonora Que se construye A partir del entendimiento Y la coordinación Entre todas las fuerzas Políticas Y sobre todo Los tres órdenes De gobierno También debo decirle Señor presidente Que su visita También es un enorme Gusto personal Su ejemplo De responsabilidad Y compromiso Por México Es Y será un ejemplo Para mi persona Sonora Sonora finca Su estrategia De desarrollo En el consenso Y la inclusión En los acuerdos Y los compromisos Conjuntos En el cumplimiento De la palabra Sonora Por ello Por ello le reitero El compromiso Asumido Hacer de Sonora El mejor Socio del gobierno Federal Para enfrentar Con éxito Los desafíos Que se nos presentan Día a día Estoy convencido De que pronto De que pronto Se verán los frutos De una mejor Colaboración Y coordinación Entre el gobierno Federal Y el gobierno Del estado De Sonora Los sonorenses Estamos Muy pero muy Agradecidos Por su apoyo Señor presidente A usted Y sus colaboradores Y sobre todo A nuestras Honorables Fuerzas Armadas A todos ustedes Mil gracias Señor presidente Cuente con un Gobernador Amigo Cuente con su Mejor aliado Cuente con Sonora Muchas gracias